La verdad es que Chucha, yo sabía que nos íbamos a divertir porque sos una persona muy contagiosa, muy alegre. Sí, yo soy... fíjate que a veces todos tenemos un día raro o un día de problemas porque a nadie le falta alguna cosita que te compromete el día, ¿no es cierto? Pero yo trato de disipar todo y continuar porque si vos te dejas llevar por todas las cosas negativas, hace mal. Entonces yo no dejo que fluya y sigo para adelante y a lo mejor me pongo a leer algo para olvidarme o canto algo. Yo sola me alegro, salgo del problema que me aqueja en un minuto. Y eso es contagioso y lo contagias vos al resto de la gente porque la imagen que yo tengo tuya es una persona muy alegre. Alegre, sí. Yo puedo estar con muchos problemas. ¿Querés que te termine de contar lo que le hice a don... no, a don Uber no, al otro que vivía en la esquina que yo iba a comerle el queso y el chorizo? Bueno, eso para que te rías. Era don... el papá, el abuelo Roldán, el Juancho Roldán. Bueno, yo iba a su casa porque como hacían allá al atardecer, él se ponía el queso, el salame, el chorizo, todo en la mesa y comía. Y yo iba allá y me ponía así... ¿Eras chiquita vos? Era chiquita. No tan chiquita, tenía seis años. Bueno, sí, una niña. Una niña. Y... pero siempre fui muy delicada del estómago yo, desde chiquita. Entonces, este... él termina de comer, yo me quedé ahí esperando y no me dio nada porque mi mamá y mi papá le habían dicho que no me diera nada porque todo me hacía mal. Entonces, este buen hombre estaba lavando todos sus botelcillos, bajaba, ponía todo en un balde y lo bajaba al pozo. Para juntar con agua. Agua. Entonces le baja el balde para sacar agua y lavar todas sus cositas que tenía. Sí, sí, sí. Y a mí me dio tanta bronca que no me dio chorizo que le hice... ¡Brum! ¿Tombaste toda el agua al pozo? ¡No! Todos los pocillos, los platos, todo dentro del pozo. ¿Y qué te dijeron? Ay, me dio una paliza en el párrafo. Claro, pero eso ya era de traviesa, mal. Tuvieron que bajar con un hombre a levantar todas las vasijas del pobre hombre. ¿Te imaginas que en ese entonces no había...? Chucha, y tu niñez fue linda, ¿no? ¿Eh? ¿Tu niñez fue linda? Sí, sí. Una niñez muy, este... muy cerrada, ¿eh? Sí. Porque, como ser nosotros, jugar, teníamos que jugar en casa, entre los chicos, y el Pepe, la Tansi, se crió con nosotros, él. Lo crió mi mamá, porque su mamá murió muy jovencita. ¿Y él era chiquito? Él era muy chiquito. No sé si tenía siete meses, el Pepe, cuando murió su mamá. Y lo crió mamá. Así que, bueno, nosotros éramos traviesos. Jugábamos el gordo, el Pepe y yo. Y después vino mi hermana, la más chiquita. ¿Y a qué jugaban? Y jugábamos... Yo jugaba las bolitas con ellos. ¿Te gustaba eso? Sí. Jugaba las bolitas. Y después, ¿sabés qué? Jugábamos mucho al tejo. Tirábamos así y después íbamos saltando para poder sacar el tejo donde estaba. Claro. Y si podías, vos la ibas corriendo, porque como se le hacías un diagrama en el suelo... Sí, sí, lo recuerdo. Y ese tejo tenía que recorrer todo. Y si lo lograbas, ganabas. Exacto. Ay, yo hacía siempre trampa, yo quería ganar siempre. Y de la familia de tus hermanos, ¿en qué lugar estabas? ¿La mayor, la del medio? No, la mayor era yo. ¿Vos? Seguía mi hermano, el chiquito, no lo contemos, creo que fue de cuatro meses. Y después tu hermana María. Mi hermano, luego vino mi hermana, la que vive en Villa María. Y el Pepe estaba entre medio de... Del Gordo y María. Y María, sí. ¿Y a tu madre le llegó a decir mamá o María? Eh, Gina, perdón. No, Gina siempre le dijo. Siempre Gina. Después, ¿sabes por qué se desligó después un poco de nosotros? Porque la Tansi, cuando se muere, la mamá de Pepe, la Tansi, ella era una Martinelli de Elena, Elena Gigena, ¿viste? Lo crió mi mamá, pero después la Tansi se casa con una Riveto. Y lo terminan de criar ellos, el papá. Y lo terminan de criar. Fue muy difícil la niñez del Pepe, ¿no? Así que bueno, pero él iba a su casa y todo, pero estaba siempre en mi casa. Y tenía ese amor de primera instancia, ¿no? Claro, porque compañero con nosotros, compañero con mamá. Sí, papá le compró la sodería, la Tansi, porque mi papá fue un hombre que se dedicó mucho a los negocios, sobre todo con la colonia. A él le gustaba trabajar con la colonia, con los campesinos. Con la gente de campo. De campo, sí. Era muy, muy... Ni te cuento cuando... Por el lado, yo no sé por allá, qué zona es, por aquel lado de allá. Había unos campos donde vivían los... No me voy a acordar el nombre, que ya no existe más nadie, porque no había sido... Claro. Allá tenían unos boliches, esos boliches de campo. De campo, sí. Le decían boliche. Sí, sí, sí. Pero eran unos negocios lindos, muy bien. Y mi papá iba, porque se hacían fiestas, bailes, y él iba con la cantina para allá. Llevaba su bebé. Y me llevaba a mí para que le ayudara. Más que yo me iba a bailar, que... Hábleme un poco de eso, Chucha, porque en tu adolescencia, ¿cómo ha sido? Muy... Ah, yo fui una... Mirá, te voy a contar... ¿Querés que te cuente de la fiesta del 15 de agosto? Sí, por favor. Sí, que en tu adolescencia era eso. ¿Eh? En tu adolescencia eras niña. En mi adolescencia. Yo no podía entrar a la comisión porque era muy chica. ¿Sabés qué hacía? Le abría la caja a mi papá. Me compraba en lo de gaño, cuando estaba gaño en la sociedad italiana. ¿Te acuerdas vos de gaño? No, 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 no. Bueno, es un hombre que volvió a Italia, él era italiano. Y volvió. Y tuvo muchos años en la sociedad italiana, como atendiendo ahí todo el bar, la confitería. Quiero contar todo junto, ¿sabés qué le hizo don Ñoño Urquía al gaño? Estaba sentado en una silla, don gaño, porque viste que el Ñoño tenía sus travesuras, ¿no? Y vos sabés que estaba sentado gaño contando no sé qué cosas de la guerra. Y estaba con todos sus ademanes y qué sé yo. Eufórico estaba. Eufórico. Y va el Ñoño agarra el diario, la nación, lo agarró bien y lo hizo como un... Un bollito. Un bollito, pero puntudito, y lo puso ahí y le prendió fuego. Y don Ñoño estaba sentado y hacía así. Y se volvió. Y entonces mira, y ve que había fuego. Este es el gallego desgraciado. Porque le prendió fuego y él se fue. Y quedó ahí prendido. Claro. Mira, se me cruzó eso y digo, le voy a contar porque se ríe. Las travesuras que hacía yo. ¿Y en los bailes qué...? Bueno, yo, de muy chiquita, no, muy chiquita no. Porque yo era un señor... Adolescente. Adolescente. Entré en la comisión del 15 de agosto. Yo trabajé mucho por mi pueblo. ¿Y te acordás qué personas...? Me siento feliz de todo lo que hice. Claro, uno sabe que da mucho de uno, ¿no? ¿Y te acordás quiénes la integraban? ¿Eh? ¿Te acordás quiénes se integraban en esa comisión? En esa comisión integró mucho don Félix Murrugarren con su esposa, Olga Armonti. Mucho, mucho le dedicó a la comisión. La señora de Breikos, la Nélida Breikos. Nélida. Nélida Breikos y... Y muchas, había mucha gente. Matilde Peretti. Matilde Peretti también trabajó muchísimo. Y mamá, la que suscribe. Sí. Y te cuento. ¿Te gustó eso? Ustedes, yo me quedaba hasta las 9, las 10, esperando que ellas volvieran. Vayan a sus casas, cenen, acomódense, vengan bien producidas. Y yo, después me voy yo, ceno y me acomodo. Yo iba y cenaba y sabés con qué pinta me mandaban a ellos. ¿Te gustaba, chucha? Sí, a mí me gustaba. ¿Te gusta eso? Yo ya estaba casada. Sí, sí. Lo que yo trabajé en esa fiesta, no te lo podés imaginar. La plata que sacaba. Porque, te cuento, te voy a contar del comienzo. Porque antes la fiesta de agosto, no es como ahora que se inicia, es totalmente diferente. Nosotros salíamos con una carpetita, y la carpetita la llevaba mamá. Y empezamos, ¿empezamos con quién? Con cabalchín y maino. Te estoy hablando de años. ¿Pedían colaboración? Bueno. A los lugares. Cuando yo entraba en los cabalchín y maino, decía don Francisco, hola Maravini, otra vez acá. Y don Francisco, tenemos que empezar la fiesta de agosto. ¿En qué época comenzaban? ¿En qué mes más o menos? Y nosotros empezábamos contando la plata porque arrancábamos con esa plata, con todo, había que comprar juguetes, había que preparar todo. Claro. Así que con la plata que nos daban los comerciantes, comenzábamos a hacer todo. ¿En qué mes más o menos? ¿Principio de año? Y los primeros días de agosto, los primeros días la comisión ya estaba... ¿En marcha? Se volviera como se jugaba a los caballitos. Yo tengo unos recuerdos tan hermosos de esa época. Se perdió todo, ya no existe más eso. Eran fiestas hermosas, volviera. Yo vendía números, chicos. Ah, no daba vueltas, estaba a lo mejor hablando. Che, por ahí decía, ay, qué bruta, Dios mío. Yo sola me decía, cómprame un número. No, y yo otra vez, usted, usted no se va a jubilar, me decía. No, yo no me voy a jubilar, nunca voy a trabajar hasta... Así fue que entraba aquí hasta que desapareció el 15 de agosto, porque ahora el 15 de agosto ya no es ni la sombra de lo que era. La fiesta del 15 de agosto, vos no sabés la gente, cómo se prepara. Empezando por las fiestas de la iglesia, la novena parroquial del 15 de agosto. El agente del campo, cómo venían, vamos a ver. Después jugaban a las cartas, se quedaban hasta las 3, las 4 de la mañana. Todo era fiesta, no es más ni la sombra de lo que era.